... Pero sin embargo eso no se contradice, Javier, es decir, la complejidad del hombre, ¿no?, del que estábamos hablando. Dice, bueno, pero si solo sé tu hipótesis del modelo complejo que explican los comportamientos humanos, al final no sale del ámbito de la ciencia. ¿Pero cuál es la diferencia con la filosofía? Pues que la diferencia es que lo que quiera que yo tenga que explicar está escrito por aquí. Entonces si tengo la hoja abierta por aquí es que no lo puedo leer. ¿Me explico? No sé si el ejemplo es muy bueno. No sé, es que no sé. Probablemente por ignorancia. Yo creo que poner la filosofía o la ciencia como... Es decir, es un campo de conocimiento en sí mismo. Sí, es un campo de conocimiento en sí mismo, pero ¿qué quiere hacer? ¿Y ese campo en sí mismo puede agotar la explicación de la realidad? Probablemente no. Probablemente no. Pero ¿por ignorancia actual o por limitación metodológica? ¿Qué opinas? Yo opino que es por limitación metodológica. Hombre, ¿cómo voy a quitar el campo de la filosofía? Pero no porque tenga que comer y cenar, ¿no? Sino porque creo, efectivamente, que hay una realidad metamaterial, que volvemos a eso. Que la realidad en su conjunto es inexplicable desde... Bueno, primero hay que preguntarse si la realidad es explicable. Eso es... Vamos, no lo sé. Yo lo intento. Si es agotable con nuestras explicaciones. Sí, si es agotable con nuestras explicaciones. Yo ya te digo que no. Pienso que no, que no es agotable con nuestras explicaciones. Pero... Son... Van... Irían demasiado de la mano. A mí el separar, el separar... No es que, mira, yo con la filosofía explico lo trascendente y lo complejo y con el método científico explico lo material. Creo que no. Creo que no. Creo que se empieza por ahí, pero... Pero irían de la mano. Pero irían... Y convergiendo, además. Y convergiendo, y quizás, y si me apuras, entrecruzándose. La filosofía explicando lo material y la biología explicando... Lo metamaterial. Y volviendo. ¿Sabes qué es eso al final? Eso que sale y que vuelve, que sale y que vuelve. Eso es la doble hélice de... La doble hélice de... Pues igual, eso es hasta bonito. Pero fíjate y, sin embargo, sociológicamente, Javier, históricamente, que separados estamos los profesores de... Y gracias a Dios en esta casa no lo es tanto, ¿no? Pero piensa en la universidad en la que tú estudiaste y yo en la que yo estudié. Es que ahí estaban separados hasta el departamento de biología y el de botánica. Entonces, sociológicamente, ¿qué difícil es crear en la universidad esa doble hélice? Pero la tendencia ya no es esa. La tendencia... Son los equipos multidisciplinares de investigación y de planteamiento. Y eso no es que sea una tendencia, es que si no se está abocado al fracaso. Sí, pues volviendo sobre... Me venía a la cabeza, ¿no? Es que lo de la pregunta por la materia, en el fondo, o la pregunta por la vida, es que es una pregunta filosófica. Es una pregunta humana. Es una pregunta humana. Y que la ciencia no... La ciencia no responde que es la vida, ¿no? A ver, la ciencia responde, pero inmediatamente te salta una excepción, ¿no? Los famosos virus, ¿no? Eso es vida o no es vida. Yo tengo entendido que no. ¿Tú qué piensas? ¿Se refierta si interacciona con el medio? Sí. ¿Consume energía? Sí. Necesitas saber lo que es vida para poder discriminar si esto es o no un víctus. Claro, ¿qué parámetros determinas que es vida? Hombre, por los parámetros que hemos aprendido todos, si es vida. Si es vida. Se nutren, se reproducen. Se relacionan. Crecen, se relacionan. Pero es que ahí, fíjate, es que ese parámetro es inadecuado para juzgar si ese ser es vivo, ¿no? Porque al final lo que estás utilizando son descripciones de cómo se verifica la vida, que encuentras en la mayor parte de bichos, como definición de vida. Claro, es que lo interesante está en el límite siempre. ¿Y ahí es donde...? Hay un concepto en ecología, se me acaba de todavía el nombre, que es la frontera entre los ecosistemas. Se sabe bien lo que es una salina, se sabe bien lo que es un bosque mediterráneo, o sea, lo que es una marisma, perdón, piensa en doñana, ¿no? La marisma está clara, lo que es el bosque mediterráneo está claro, pero la zona de intercambio es la más compleja, la más rica, ahí surge... ¿La más rica desde el punto de vista biológico, es donde más bichos viven? La más biodiversa. ¿La más biodiversa? Curioso. No hablo de grandes desvertebrados, o no... Sí, sí, no de... Sí, sí, entonces, bueno, pues es en estas fronteras, ¿no? Yendo al virus, o incluso un prion, las famosas vacas locas, ser una proteína que reconoce otra, ahí no había ni ADN ni nada. Entonces, eso es un ser vivo, no lo es. Pero es que me encuentro muy a gusto hablando con Javier, y muy de acuerdo, básicamente muy de acuerdo. Sí, pero si es que por eso te digo que... Pero que esto no es que lo... Oye, mis hipótesis evolutivas son interesantísimas, ¿eh? Sí, es darle la vuelta a la tortilla. Darle la vuelta a la tortilla, ¿eh? Completamente, pero ahí, ¿cómo...? A ver, el método... La biología lo que quiere son pruebas... Aquí, fuera de cámara, o sea, la biología quiere pruebas materiales. O sea, no le vengas a contar al editor de Nature que primero se mete o se introduce la humanidad, o el concepto... Sí, vamos a llamarlo humanidad... Y después la hominización. Y te dirás, como que sí, pero que eso, que le enseñes la foto. Pero la paleontología no utiliza fotos. Sí, la paleontología lo que intenta es, a través del registro fósil, y mediante otras herramientas... Establecer... 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 Relaciones filogenéticas. No, filogenéticas y fisiológicas. O sea, tú lo has visto muchas veces. De repente, a ti te enseñan el cráneo de... No, ¿qué cráneo? Tres dientes de... Tres dientes de Montecésor. ¿Vale? Y tú ves los tres dientes en una vitrina. Y al lado, te enseñan el dibujo de... O Montecésor, la mujer de Montecésor y los niños de Montecésor jugando. A partir de tres dientes. Eso es lo que hace la... Eso es lo que hace la paleontología. Entonces, bueno, mediante una serie de herramientas que es... Eso es lo discutible, justo, ¿no? O sea, decir, oiga, usted, ¿cómo llega hasta esta recreación de la realidad a partir de esto? Hombre, por muchas cosas sí se pueden recrear, ¿no? Sí, sí. Dependiendo de lo... Claro, claro. Entonces, ¿nos creemos que esas cosas son capaces de recrearlo? Sí, sí. Eso es lo que te va a pedir el editor de Nature. Donde quiero llegar, donde quiero llegar es... Oye, mi hipótesis es que hay un momento en que se... Es que mi hipótesis... Embulla la vida. Pero es que mi hipótesis... O cuando seres vivos es de humanidad, y luego eso se deja fluir dentro del sistema... Mi hipótesis es metacientífica. No sé, que no se puede comprobar científicamente. Mira. Es que es una hipótesis que supera el método, ni por el método científico se puede afirmar, ni se puede, evidentemente, comprobar. Fíjate, hay una pregunta que yo creo que es procedente. ¿Eso cómo se evalúa? O sea, ¿cómo se evalúa la bondad de tu hipótesis desde la filosofía? No, pues mira, se evalúa de la siguiente... Porque la mía yo sé cómo se evalúa. Yo te digo cómo se evalúa la mía. Yo tengo que dar explicación de un fenómeno que es una conducta técnica. Que no es una conducta instrumental, porque aquí hay muchísima confusión. Entonces la gente puede decir, no, pero es que los monos también utilizan instrumentos. Pues claro que sí, los monos utilizan instrumentos para badear un río, y cuando badean el río, ¿qué hacen con el instrumento? Lo tiran, porque no saben que van a encontrar otro río. Bueno, los monos utilizan instrumentos, bueno, muchos animales utilizan... Sí, bueno, el alimoche rompiendo el huevo, la piedra... Claro, pero eso son conductas instrumentales. Yo tengo que explicar una conducta técnica. ¿Y qué es una conducta técnica? La transformación de una materia determinada para un fin imaginado por mí, conforme a una idea que yo me formo del objeto que va a cumplir ese fin. Esa es la conducta que yo tengo que explicar. Sí, esa abstracción. Efectivamente. Entonces, ¿cómo explico que hace 3 millones de años encuentre herramientas? Pues tiene que haber un proceso de abstracción, sin el cual es imposible explicar la fabricación de una herramienta, como de hecho en el reino animal no se conoce la fabricación de herramientas. Claro, entonces, vale, entonces, aquí hay, digamos, un antes... Yo tengo aquí un hecho que tengo que explicar. Sí, vale, bien, entonces, según tu idea, o sea, esto, este hecho, este es el hecho, y antes no había este hecho. No. O sea, antes no había. Entonces, aquí hay un momento en el que se imbuye de humanidad... Yo encuentro las primeras herramientas, ¿no? Sí, sí, sí. Las más antiguas de las herramientas que se encuentren. Y que se pueden datar, estas se pueden datar bastante... Sí, pero donde voy es eso, o sea, que tú lo explicas... Yo tengo que explicar este hecho, ¿no? Vale, que sí, y esta complejidad o este hecho... Esa conducta técnica. Esa conducta técnica. Vamos a ponerlo al revés. Yo lo explico a partir de un cambio biológico. Tú le explicas, dices, no, mira, esto no es biológico, o sea, esto no es consecuencia de un cambio biológico. Esto requiere de un conocimiento abstracto y esto requiere... Entonces, ¿es consecuencia de qué? Esa es mi pregunta. Y segunda pregunta, ¿cómo demuestras eso? Ah, no. O es que no se... Es que demuestra, yo te digo, es consecuencia de un principio de razón suficiente de este fenómeno. Ese principio que lo llamo espíritu, pues lo llamo espíritu. Vale. Pero quiero decir, un principio que dé razón suficiente de una conducta que requiere de un pensamiento abstracto. Porque tu argumento es que materialmente no se puede llegar a esto. Mi argumento es que ninguna especie viva ha llegado a esto salvo... Es que ninguna especie viva tiene la complejidad de corteza cerebral salvo el hombre. Y que la complejidad da la herramienta. Ese es mi argumento. Y el mío es que la herramienta contribuye a una ulterior complejidad. Sí, y que hay un principio para generar esa complejidad de comportamiento intelectual. ¿El cómo de eso? Vale, ni idea. Ni idea. Pero ya te digo, yo creo que es... Pero entiendes el planteamiento de demostración, yo tengo que dar razón suficiente de un fenómeno. Y ese fenómeno requiere de ciertas operaciones que hoy por hoy... Sí, no, tienes que dar razón suficiente, pero... De un fenómeno. Así es como procede la filosofía, dando razón suficiente de lo que estudia. Yo tengo que dar razón suficiente de la complejidad del bicho humano. Incluso razón suficiente de su complejidad biológica. Incluso razón suficiente de su singularidad biológica que contradice las leyes de la biología. Las leyes evolutivas de la biología. ¿Y entonces la única alternativa que te queda? Investigar el principio de razón suficiente de los fenómenos que quiero explicar. Y para eso salirme del campo de la biología, aún partiendo de ella... Porque es que la biología no encuentro que me pueda dar razón. Y ahí sería donde se cruzan las hélices que tú decías antes. No, y ahí es donde yo no soy capaz, es decir, no soy capaz por desconocimiento, o sea, no soy capaz de entrar al proceso, a desmenuzar el proceso filosófico para explicar esa... Pero el principio de explicación sí lo entiendes. Tengo que dar... Sí, pero me parece... Pero es poner un nombre, voy a decir, poner un nombre a lo desconocido, poner un nombre a... O sea, ponerle un principio y mi... ¿Una causa? Sí, una causa. Tu causa es inmaterial y la mía es material, no dejen de ser causa. Una causa. Una causa. Sí, sí, sí. Y todo fenómeno tiene una causa que lo explica. Sí. Lo que difiere, lo que difierimos es en las causas, pero los dos es que tiene que haber una causa. Claro, porque los dos somos científicos. Los dos buscamos un conocimiento cierto de la realidad por sus causas. La filosofía es una ciencia de las causas últimas, pero una ciencia. De las causas no materiales, pero una ciencia.